Puerto Rico era una de las pocas jurisdicciones de todos los estados que no tenía propiamente una oficina del inspector general, aún siendo un modelo. Fue un poco sorprendente para la oficina del inspector general y el equipo de trabajo que dio paso ver cómo había muy pocas auditorías que estaban abiertas o en proceso al momento de darle paso a la formación de la oficina. Nosotros hemos hecho múltiples referidos y de esos referidos, pues tanto la oficina de ética gubernamental ha acogido referidos de la oficina del inspector general. Hemos evaluado procesos de compras, procesos de contratación gubernamental, procesos de licitación. La oficina del inspector general está obligada a publicar el resultado de todas sus intervenciones. El gobierno de Puerto Rico siempre habla mucho sobre combatir la corrupción. Los legisladores también hablan mucho sobre combatir la corrupción. Para combatir la corrupción en el Ejecutivo, que es donde está el presupuesto y donde está la tentación más grande en adición a los municipios, pues uno tiene que tener unas ciertas unidades y una de esas unidades muy importantes es una unidad de auditar. Y un auditor tiene unas funciones que es mirar todas esas transacciones que están ocurriendo que cumplan con los procesos, que cumplan con la ley. En Puerto Rico por más de una década, desde la época de Luis Fortuño, se ha tratado de establecer lo que se conoce como una oficina de inspector general, que es una oficina de auditoría en la parte ejecutiva, son las agencias del gobierno. También se supone que todas las agencias del gobierno tengan un departamento de auditoría que lleven a cabo unas funciones de auditoría interna. ¿Para qué? Para una sana administración. Pero adivine qué, eso nunca ha pasado. Y por eso la legislación y el crear una oficina de inspector general, no solamente fue aprobado, sino que nunca se pudo hacer y luego fue derogado y ahora existe de nuevo. Todo esto surgió en los últimos cinco años y ya por fin existe el templo de la inspectora general y la oficina de inspector general, donde están todos los auditores que inspeccionan, que auditan las dependencias gubernamentales. Y usted se va a enterar aquí, y estoy hablando de la inspectora general, la honorable Ibelis Torres Rivera. Bienvenida, muchas gracias. Gracias por la oportunidad, un placer compartir con usted. Inspectora, lo que yo acabo de relatar es cómo fue y es cómo es, le pregunto. Básicamente, la creación de la oficina del inspector general se da en Puerto Rico en una legislación en el 2017. Como usted expresa, en el 2012 hubo una primera intención de crear una oficina del inspector general, lamentablemente de manera muy apresurada, tan siquiera se le dio oportunidad al proceso de creación de esa oficina y la legislación fue derogada, lo que impidió ese proceso de establecimiento de la oficina del inspector general, como debía haber sido en aquel entonces. Puerto Rico era una de las pocas jurisdicciones de todos los estados que no tenía propiamente una oficina del inspector general, aún siendo un modelo que ha continuado en crecimiento en los Estados Unidos, donde se han creado inclusive más oficinas de inspectores generales y que viene desde un modelo europeo desde los años 1600, porque en efecto es muy efectivo, y perdón por la redundancia. Así que en el 2017 se da paso a esa legislación y en 2019, con el nombramiento de esta servidora como inspectora general, se da ya por fin la oportunidad de dar paso a crear propiamente la oficina del inspector general, trayendo todo el personal de auditoría interna que ya estaba asignado a las agencias del ejecutivo y que entonces ahora estaría salvaguardándose un principio bien importante en auditoría, el principio de independencia y objetividad, que no se estaba cumpliendo porque los auditores internos respondían a los jefes de las agencias y eso impedía que entonces se llevara un proceso de monitoría efectivo como se lleva entonces ahora desde la oficina del inspector general. Ok, entonces usted asume el cargo de inspectora general en Puerto Rico y le toca montar este muñeco, montar esta oficina donde usted extrae los auditores internos de todas estas dependencias gubernamentales hacia una sola sombrilla que es la oficina del inspector general que es la que usted dirige, eso es así. Eso es correcto, la ley 15 del 2017 dispone de la transferencia del personal y el presupuesto de las unidades de auditoría interna que estaban adscritas a estas agencias gubernamentales. Ese proceso fue un proceso que partió desde la designación y la confirmación de esta servidora por Cámara y Senado porque fue un nombramiento que requirió confirmación de ambos cuerpos legislativos y ya entonces ahí pues se confirma también ese proceso de transferencia que se tuvo que dar para transferir a los auditores internos que ya propiamente están bajo la jurisdicción y supervisión de la figura del inspector general de Puerto Rico. Y yo suponiendo que muchos de estos auditores o algunos de estos auditores en sus dependencias gubernamentales a pesar de que estaban en un departamento de auditoría, hacía mucho tiempo que no auditaban y hacía mucho tiempo que no practicaban las funciones de auditor y de momento caen bajo su sombrilla. ¿Qué hizo usted con ese grupo de personas, que deben ser muchas de distintas dependencias gubernamentales, que no habían hecho ninguna auditoría en X o en Y o en Z y cómo usted entonces pone esa rueda a caminar? ¿Qué fue lo que usted hizo? Fue un poco sorprendente para la oficina del inspector general y el equipo de trabajo que dio paso ver cómo había muy pocas auditorías que estaban abiertas o en proceso al momento de darle paso a la formación de la oficina. Así que de inmediato iniciamos un proceso de readiestramiento, readiestrar a todo el personal que fue transferido a la oficina del inspector general y dar cumplimiento a las horas de capacitación que son requeridas para poder ejercer como auditor. Todas las personas que ejercen esta profesión tienen que cumplir con un mínimo de horas requeridas conforme a los estándares profesionales que tenemos. Así que, readiestrar. ¿Quién nos ayudó? En el proceso nos ayudó la Fiscalía Federal de Puerto Rico, nos ayudó el FBI. Pudimos hacer task force con el FBI para ese proceso de readiestramiento. Otras entidades federales, como por ejemplo, oficinas del inspector general federal con presencia en Puerto Rico y oficinas del inspector general a través de diversos estados en la nación americana. Eso también permitió entonces que la oficina del inspector general ya formara parte propiamente de la Asociación de Inspectores Generales de los Estados Unidos. y tan reciente como el pasado octubre del 2023, ya esta servidora inclusive fue electa como parte de la Junta de Directores del Board de la Asociación de Inspectores Generales, precisamente porque cuando en Puerto Rico se veían pocas posibilidades de darle paso a este proceso de formación con éxito de la oficina del inspector general, ha sido el éxito del proceso de formación un modelo para otras oficinas de inspectores generales en otros estados, porque ya también hemos visto un proceso avanzado de publicación de informes de exámenes, auditorías e investigaciones que inclusive han dado paso a que el gobierno federal haya logrado presentar radicación de cargos por colaboraciones que ha hecho la oficina del inspector general de Puerto Rico con procesos de investigación. O sea, que ustedes en esas auditorías que han hecho desde que usted asumió este mando en el 2019, estamos hablando que ya van a ser cerca de cinco años, ustedes han hecho referidos al Departamento de Justicia Federal, o sea, el FBI Departamento de Justicia Federal, ¿eso es correcto? Sí, la ley dispone que cualquier hallazgo que implique la posible comisión de alguna acción o una irregularidad de índole criminal hay que referir a las entidades concernientes. De esas entidades, pues, ¿verdad?, se tiene que evaluar conforme al tipo de irregularidad o violación de ley que sea identificada, podría ser la oficina de ética gubernamental de Puerto Rico por violaciones a la ley de ética, podría ser el Departamento de Justicia Estatal o el Departamento de Justicia Federal. Ya, ¿verdad?, nosotros hemos hecho múltiples referidos y de esos referidos, pues, tanto la oficina de ética gubernamental ha acogido referidos de la oficina del inspector general como el Departamento de Justicia a nivel de los Estados Unidos, ¿verdad?, de Estados Unidos, disculpen. O sea, si ustedes refieren, hacen una auditoría y refieren algo al FBI, al Departamento de Justicia Federal, es porque violaron estatutos federales. O sea, que sus auditores tienen que también estar diestros en la parte legal de lo que es una violación de ley federal y una violación de ley estatal, como me acaba de mencionar, también de ética. ¿Eso es correcto? Tenemos una división de asuntos legales. Esa división de asuntos legales es parte de la estructura de la oficina del inspector general y es quien analiza cualquier referido previo a que sea remitido a alguna entidad de fiscalización. Así que tenemos un grupo de profesionales en el área del derecho que evalúan toda la prueba que los auditores recopilan como parte de ese proceso o los investigadores recopilan y entonces ahí se determina cuáles son las posibles violaciones y los referidos a las entidades que sean necesarios. ¿Emiten ustedes algún tipo de calificación cuando hacen una auditoría en una agencia? Por ejemplo, yo he escuchado personas que dicen, pues yo, a mí la Contralor nunca me ha encontrado ningún fallo y yo siempre paso las auditorías del Contralor. O sea, ustedes tienen algún tipo de calificación cuando hacen este tipo de auditoría. ¿Y cuál es el proceso cuando ustedes encuentran una violación? Son funciones bien diferentes. La oficina del Contralor ejerce unas funciones muy distintas a las que son las funciones de auditoría interna. La oficina del Contralor se rige estrictamente por las reglas del GAO. La oficina de los inspectores generales y lo que son las normas de auditoría interna son por los estándares del Instituto de Auditores Internos. Lo que establecen los estándares es que los auditores tienen que emitir una opinión o una conclusión del trabajo que hayan realizado. Esa conclusión dispone la necesidad de tomar acciones correctivas sobre la evaluación que se haya realizado. Así que lo que emitimos realmente es una conclusión, ¿verdad? De ese trabajo que se haya evaluado y en esa conclusión hay unas recomendaciones. Esas recomendaciones son a lo que la oficina del inspector general de seguimiento para asegurar que las agencias cumplan con ellas y de no cumplir, entonces podría llevarse un proceso de sanciones ante un foro administrativo. ¿Y esas sanciones también involucran situaciones criminales? No, esas sanciones de ninguna manera involucran. ¿Solamente administrativas? Solo son, ¿verdad? Asuntos de índole administrativo. ¿Y cuando entran en la parte de violación que ustedes creen que es una cuestión criminal, ahí es que ustedes hacen el referido? Se hace el referido, correcto. Eso es lo que la ley dispone y así propiamente, ¿verdad? También es la jurisdicción en ley porque ninguna oficina hasta el momento, ¿verdad? La administración administrativa y de procesos administrativos y evaluaciones administrativas en Puerto Rico tiene la facultad de llevar en causamiento. Eso solamente lo puede hacer el Departamento de Justicia Estatal y el Departamento de Justicia Federal. Ahora, ¿qué evalúan ustedes en una auditoría? O sea, por ejemplo, le pregunto, ¿evalúan los procesos de subasta? ¿A quién se le administró la subasta? ¿A quién ganó la subasta? ¿A quién perdió la subasta si los procesos se siguieron correctamente? ¿Eso es parte de lo que ustedes hacen? Podríamos evaluarlo. La Administración de Servicios Generales también, ¿verdad? Es quien primeramente tiene la facultad de poder hacer esos procesos de evaluación y monitoreo bajo la Ley 73, que es la ley de la Administración de Servicios Generales. Sin embargo, sí la Oficina del Inspector General tiene la jurisdicción. De hecho, lo hemos evaluado. Hemos evaluado procesos de compras, procesos de contratación gubernamental, procesos de licitación. Y parte de lo que hemos realizado es que inclusive cuando hemos identificado contratos que pueden representar irregularidades, la Oficina ya ha paralizado contratos o desembolsos de fondos públicos por contrataciones que pueden ser irregulares o que pueden tener algún tipo de señalamiento. Y eso ha repercuido en una economía también y un ahorro a lo que es el erario. ¿Por qué? Porque ya la Oficina del Inspector General ha evitado que fondos públicos se desembolsen en algunos casos en que se han identificado que las transacciones o los contratos no están conformes a lo que la ley dispone. Por ejemplo, el Departamento de Educación, ¿cómo su oficina puede auditar a un monstruo como ese? Hemos realizado múltiples ya exámenes del Departamento de Educación. Y la otra pregunta es, cuando ustedes entran a auditar, ¿ustedes solo miran fondos estatales o miran también las asignaciones de fondos federales y cómo se gastan? Tenemos colaboraciones con entidades federales, así que también miramos fondos federales. Le podría dar un ejemplo, tan reciente como en el 2023, la Oficina del Inspector General solicitó al Departamento de Educación que detuviera la otorgación de un contrato millonario mediante fondos federales a una corporación donde su contratista principal había sido identificado como acusado de corrupción pública en el estado de Nueva York. La intervención oportuna de la Oficina del Inspector General evitó que ese contrato se desembolsara, así que ahí hubo fondos federales involucrados donde se evitó de inicio el desembolso de cerca de 4 millones de dólares que eventualmente iba a ser mucho más. Gracias, ¿verdad?, que se pudo hacer ese proceso de evaluación o de intervención. También tan reciente como el mes pasado, pues también publicamos una intervención donde identificamos unas irregularidades en una escuela en el municipio de Guaynabo donde se habían adquirido con fondos federales una gran cantidad de propiedad pública que estaba almacenada, que nunca se utilizó y que representó costos cuestionados de más de 27 millones de dólares. Así que eso es parte de la función constante que hace la Oficina del Inspector General. Ese es un ejemplo en el Departamento de Educación, pero así hemos realizado a través de múltiples agencias. ya tenemos más de 300 informes que están publicados, que están en nuestra página. Y esto es otro de los elementos que trae la Oficina del Inspector General, el elemento de transparencia. La Oficina del Inspector General está obligada a publicar el resultado de todas sus intervenciones. ¿Se ha visto usted en algún momento, alguno de sus auditores o alguien en su oficina amenazado que alguien nos haya llamado y le ha dicho, mira, no te metas en eso luego de usted levantar alguna auditoría o algún tema en específico? Que me conste, ¿no? La realidad es que el trabajo de un auditor siempre o de un investigador es un trabajo bien sacrificado, pero creo que es parte importante de la función que se tiene que llevar a cabo en cualquier organización, tanto pública como privada. Yo siempre digo que la corrupción es infalible, de la misma manera que el narcotráfico no lo es. Hay luchas contra múltiples situaciones sociales. Sin embargo, la importancia está en que tengamos personas que puedan estar capacitadas para poder ejecutar y realizar ese trabajo. No hemos recibido ningún tipo de amenaza, pero igual también las personas que estamos dentro de estas funciones, eso incluye fiscales, incluye abogados, incluye múltiples profesionales que tienen que estar conscientes de los riesgos que pueden implicar este tipo de profesión, pero hacerlo con el compromiso. ¿Cuántos auditores tienen ustedes? Bueno, somos cerca de 125 empleados. Tenemos auditores, tenemos investigadores, tenemos abogados, tenemos también otro tipo de personal de apoyo en la oficina. Los auditores deben estar rondando cerca de unos 70 auditores ahora mismo en la oficina del inspector general, que son parte del grupo y el personal que fue transferido de las unidades de auditoria interna de las distintas agencias del gobierno. ¿Cuál es la función principal que usted ve en su agencia, en la oficina del inspector general? ¿Qué es lo que usted, a dónde usted quiere llevar el departamento, a dónde usted quiere llevar la agencia y cuál es la función principal? Continuar promoviendo sana administración pública. Hay un ejemplo que a mí me gusta dialogar con personal de mi oficina y es que en Puerto Rico tenemos múltiples agencias que luchan contra el narcotráfico y tenemos múltiples agencias que luchan contra lo que es el trasiego de drogas, tanto estatales como federales. Sin embargo, vemos que continúa este problema. La pregunta es, ¿queremos que estas agencias que luchan contra el narcotráfico se vayan? La respuesta es no, queremos fortalecerlas, queremos que haya más, queremos que haya más lucha contra el narcotráfico. Pues así mismo pasa con la sana administración pública. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir fortaleciendo las agencias gubernamentales, seguir dando más recursos. Me parece que en Puerto Rico hablamos mucho del tema de la corrupción y de cómo combatirla, pero no se le dan más recursos ni más poderes a las entidades que luchan contra la corrupción o contra, verdad, o con promover una sana administración pública. Así que cuando vamos a equiparar, yo siempre digo, tenemos que equiparar chinas con chinas. Si queremos compararnos con lo que hace el gobierno federal, ¿qué tiene el gobierno federal que no tiene las agencias estatales? Pues el gobierno federal tiene múltiples recursos, múltiples adiestramientos, múltiples fondos asignados, múltiples poderes en ley asignados, que tenemos que entonces mirar ese panorama o ese escenario a nivel estatal para continuar fortaleciendo esta dependencia. Educar la prevención, no lo dice la inspectora general, lo dicen las entidades que luchan contra el fraude, la Asociación de Examinadores de Fraude a nivel internacional establece que la prevención es la herramienta más importante para luchar contra la corrupción. Así que tenemos que seguir educando, tenemos que seguir fortaleciendo a las entidades que promueven la sana administración pública y tenemos que seguir trabajando para adiestrar a este personal para que pueda continuar ejecutando una labor de excelencia. Pero una parte importante de esa prevención es la auditoría. La auditoría interna definitivamente es parte de la prevención. Eso es lo que ayuda a identificar situaciones irregulares y ayuda también a que las personas se acerquen y nos provean información cuando lo hay. De hecho, tenemos una línea confidencial y a través de esa línea confidencial hemos recibido planteamientos que han culminado en el resultado de investigaciones exitosas. Así que también siempre se ha llamado a la cooperación ciudadana, está presente. a través de, voy a aprovechar el espacio para decir que en la página oig.pr.gov ahí hay un espacio para presentar planteamientos y a través del 679-7979 que es nuestra línea confidencial. Inspectora General Ibelis Torres Rivera, muchas gracias por estar aquí. Gracias a usted por la invitación, que se repita la oportunidad de poder compartir. Éxito, muchas gracias. Gracias. Ahí ustedes escucharon a la Inspectora General Ibelis Torres Rivera que está a cargo de auditar y de que se lleven a cabo una sana administración en el gobierno estatal. Hasta la próxima.